Prensa Argentina y elogios a la selección venezolana tras goleada ante a Jamaica por la Copa América. Emotivo análisis. Así arrancamos con toda la información sobre Venezuela y selecciones con Mebol. Vamos con toda la info calentita. Puntaje perfecto. Venezuela goleó 3-0 a Jamaica y jugará los cuartos de final de Copa América ante Canadá. Edward Bello, Salomón Rondón y Eric Ramírez notaron los goles de la victoria de Venezuela sobre Jamaica. En cuartos de final enfrentará a Canadá que clasificó segundo en llave de Perú. Nada es casualidad en el fútbol. Venezuela con un fútbol tildado venció 3-0 a Jamaica y clasificó a los cuartos de final de la Copa América 2024 con puntaje perfecto. En dicha instancia enfrentará a Canadá que quedó segundo en el grupo A. Los goles del partido lo hicieron Edward Bello, Salomón Rondón y Eric Ramírez. Machís acudió a la defensa rival con su cambio de ritmo y pudo adelantar a la Vinotinto al borde del descanso con un centro colgado desde la banda izquierda que estuvo a punto de sorprender al Meta, protagonista con una intervención de mérito para sacar el balón de la escuadra. Pero solo fue cuestión de esperar para Venezuela. A los cuatro minutos de la reanudación, John Aramburu colgó un perfecto centro desde la banda izquierda que Bello aprovechó para liberarse de la marca de Ethan Pinnock y cabecear para el 1-0. Se liberó de la tensión la Vinotinto y siete minutos después llegó el golpe en la mesa de Salomón Rondón que fulminó al portero tras recibir un buen pase al hueco de Yankel Herrera. El gladiador celebró su segundo gol en esta Copa América y dejó tocada a Jamaica. Rondón, delantero de Pachuca, lleva 43 goles con Venezuela en 106 partidos y es el máximo anotador de su selección. Cuando él anota, su equipo triunfa. Así ha pasado en los últimos 16 precedentes. Le funciona todo a Venezuela. El gladiador se retiró en el minuto 81, sustituido por Eric Ramírez, y recibió la larga ovación del público. Menos de cuatro minutos después, encaró al meta en un mano a mano tras una gran asistencia de Kervin Andrade y le superó para firmar el 3-0. Acabó en un ambiente de fiesta el duelo del Q2 Stadium para una Vinotinto que no se pone límites. Una reflexión más, lo de Venezuela que nos quedó ahí picando, Paulita, Nico, una primera fase extraordinaria de Venezuela. El puntaje perfecto en un grupo bravísimo con México, con Ecuador, saquemos Jamaica que ha sido el más flojito, pero la verdad que lo que ha hecho Batista de concientizar a este grupo, ser protagonistas y llevarlo a esta instancia, es maravilloso. Ahora tendrá que dar un pasito más, porque si el cruce hubiera sido Argentina, decimos, bueno, es un cruce bravo, difícil, yo creo que frente a Canadá deberá animarse a soñar un poquitito más el conjunto Vinotinto, porque Canadá te permite ilusionarte un poco más. Esto no significa que el partido esté ganado, esto no significa que Canadá es peor que Venezuela, no, estoy hablando que te permite jugar contra un rival que te va a hacer un encuentro que puede ser ganable, como te decía, yo no me gusta, cuido mucho las palabras para no dar todo por sentado, por ganado, pero es un rival al que le podés ganar. Si hubiera sido Argentina, ya es otro el porcentaje de posibilidades en la previa del partido, por supuesto, aunque después hay que jugarlo. Pero siendo Canadá, puede dar un pasito más Venezuela para soñar con las semifinales de esta Copa que está verdaderamente muy buena y hoy otra vez, ¿no? Una buena actuación de Bello, un gol de Rondón, la verdad que una jornada para el conjunto de Batista extraordinario y para los venezolanos, que el otro día, curiosamente, cuando les preguntaban, ¿no? Si elegían la Copa América, seguir adelante o llegar al Mundial, todos, todos dijeron el Mundial. Ninguno dijo la Copa América. O sea, esto me parece que es muy significativo también, ¿no? Estás a tres pasitos de ser campeón de América, soñando y creer en esa utopía que es difícil, pero que hoy lo tenés como algo palpable a partir de las victorias que tenés. Pero la gran obsesión de Venezuela en su historia es el campeonato mundial de fútbol, es el Mundial. Y Venezuela tiene todo para estar en el Mundial. Yo creo que esto tiene que ser el salto y el punto de inflexión que lo catapulte definitivamente para ese sueño de ser mundialista en el Mundial dentro de dos años en este mismo país. Así que yo creo que no están errados los futbolistas venezolanos cuando dicen eso. Y no es tirar la Copa América, porque no la van a tirar, van a luchar. Pero en un mano a mano, el Mundial es lo máximo y ellos lo saben perfectamente. Sí, para muchos no hay dudas que la Conmebol Copa América también es un poco la plataforma, ¿no? También para prepararse de mejor manera para el Mundial. Pablo, bueno, ha sido un placer tenerte acá de nuevo con nosotros en 10 por noticias y nos vamos a estar reencontrando en cualquier momento. Nos reencontramos. Que tengan una buena jornada. Ya ni sé si es sábado o domingo, estoy medio perdido. Nos reencontramos seguramente con mucho más este jueves. Estaremos ya con la definición de los cuartos de final a partir del jueves. Y el martes tendremos, por supuesto, aquí por 10 por, estaremos con Juan Pablo para hacer la presentación de Colombia en Brasil. Y un partido que es decisivo, Colombia-Brasil, porque Colombia, si no le gana a Brasil o si no empata, va a estar obligado a cruzarse con Uruguay. Y creo que ahí está el gran significado de ese partido tan importante del próximo martes. Les mando un beso grande, que tengan una muy buena habitación. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo anda todo? Bueno, bien, bien. Ya entusiasmados con ese partidazo. Digo, Ecuador, tal vez le cuesta encontrar virtudes por lo hecho en la Copa hasta el momento, pero me sobran las que podría destacar el equipo de Sánchez-Bas y me quedo con la previa y las eliminatorias. Entonces, es un rival de sumo cuidado para Argentina y es un conjunto muy interesante. Bueno, cuando a Messi lo consultaron en la previa de la Conmebol Copa América por los candidatos, nombró a Ecuador. Dijo que era un equipo que merecía todo el respeto del ambiente futbolístico. Y yo creo que es un rival durísimo para Argentina. Verdaderamente muy duro. Independientemente de lo que ha sido la primera fase. Las primeras fases de los torneos hay que pasarlas. Después, el cómo, la manera, la forma, hay tiempo para corregirlas. Siempre con buenos resultados hay que tratar de revertir la situación. Pudo sobreponerse Ecuador a la ausencia de Ener Valencia en el segundo partido. Ya lo han contado Dani como Roberto. Y la verdad que lo valioso es haber llegado a este partido y haber sacado un empate verdaderamente merecido. Yo creo que hasta incluso puede haber ganado Ecuador el partido hoy frente al conjunto mexicano que hemos visto la peor versión de México en mucho tiempo. Yo no recuerdo una versión de un seleccionado mexicano tan poco competitivo, que tenga tan poco corazón, tan poca entrega. La verdad que hace mucho tiempo no veo un equipo que no tenga eso. Pero habrá que trabajar mucho en Anímico, evidentemente. Hay muchos talentos jóvenes también dentro del plantel. Pero hoy dio una imagen muy pálida. Lo que ha sido la Copa América para México fue absolutamente desolador. Y una enorme desilusión. Porque esperamos siempre de México que sea, por lo menos protagonista, que esté en cuartos como mínimo, como para comenzar a hablar. Marquise quedó afuera directamente en primera fase. Pero va a ser un duelo muy duro, reitero, de Argentina con Ecuador. Yo creo que es un rival durísimo. Argentina, aún jugando bien con Ecuador, el amistoso previo, pero apenas pudo derrotarlo por la mínima diferencia. Y pinta para un partido muy apretado, con la particularidad que tendremos 90 minutos y penales. Es decir, se desprende esa situación, que si vos no encontrás la vuelta rápidamente, comienza a complicarse el programa. Sobre todo para Argentina, que entiendo tiene la mayor responsabilidad en este duelo. Ecuador puede especular un poco más con el desarrollo del partido, con el paso de los minutos. Y seguramente intentará ganarlo. Pero Argentina tiene el peso de ser el campeón. Y tratar de ir en busca de la victoria en los 90 minutos. Pero bueno, veremos. Y por otro lado, se ha confirmado el Venezuela frente a Canadá. Venezuela con puntaje perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? ¿Quién lo hubiera dicho en la previa de esta Copa América? Puntaje perfecto para el equipo del Boche Batista con frente a Canadá. Un rival que para mí es un rival ganable para Venezuela. Ganable para Venezuela. No fácil. Ganable, que es distinto. Son cosas distintas, ¿no? Sí. Pablo, te quiero preguntar qué va a ser más cómodo para Argentina. Si enfrentar a Ecuador o acaso haberlo hecho con México. Pero no me lo respondas todavía porque antes quiero despedir a la cabina. Los vamos a liberar a Dani y a Roberto. No sé si les quedó algo más por allí que quieran compartir con nosotros. Si no, ya los liberamos. Bueno, Paula, Nico. Bueno, nosotros entonces acá seguiremos sacando un poquito más en limpio. Y yo creo que para poder pensar y hablar de lo que faltó durante esta fase de grupos de la Copa América, lo podemos pensar mañana. Claro. Porque hay una frase de cabecera que yo tengo que es dejar para mañana los problemas de mañana. Mañana pensamos en Argentina y lo que vaya a pasar por ahora. Estamos en los cuartos de final y era algo que necesitaba este grupo. Era lo que necesitaba este grupo, abogados. Muy bien. Ecuador hoy tenía que abrir con un tercer pivote el segundo tiempo. Primer tiempo no puede ser igual al segundo tiempo. Un partido en los 45 minutos se juegan partiditos. Son retazos a los 15 minutos que ocurre, a los 20 que ocurre. Y al técnico se lo conoce por las variantes que tiene que hacer. Tiene una banca que es buena, que tenía que sostener la pelota en la mitad de la cancha y no dejar crecer al rival. De acuerdo con Pablo, de acuerdo con Pablo, que sigue a México siempre, permanentemente. Pero nosotros nos complicamos solitos. No es que México nos complicó. Nosotros nos complicamos solitos porque dejamos que esa lluvia de pelotas nos llenaron el área de balones por arriba. Y los nuestros tuvieron bien el anticipo. Jiménez un mal cabeceador. Mal cabeceador porque siempre toma la pelota retrasada, con la chispa retrasada también. También, pero Domínguez salvó en dos. Pero ¿cuántas salvó Torres? Esa que él picoteó a Martínez sobre el final, que todos pedían penal. La sacó limpiamente, al igual que hincapié, que restó cuando se le venían metiendo a los centros pasados al segundo palo. Fue un buen partido de la línea de cuatro de fondo del seleccionado ecuatoriano que realmente ha mostrado credenciales durante esta Copa América. Chicos, nos despedimos. Les mandamos un gran abrazo. Un placer, Dani Roberto. Excelente transmisión, como siempre, con esa alegría para el pueblo ecuatoriano, con el empate y la clasificación. Volvemos con Pablo. Le habías hecho una propuesta con relación a lo que viene. Pablo, te dejé pensar la pregunta, si es que acaso para vos tenía algún tipo de duda, ¿no? ¿Qué le convenía más a Argentina? No, a ver, yo creo que Argentina como rival para enfrentar es preferible México. Yo creo que México es un rival mucho más accesible por lo que vemos en esta Copa. Y Perú merece todo el respeto. A Perú lo vemos competir todo el tiempo en nuestras eliminatorias. Hemos chocado con ellos varias oportunidades. Es un rival de mucho respeto, mucho cuidado. Y ha sido una de las elecciones que más ha crecido. Yo saco esta primera fase, porque arranca otra instancia ahora. Vos podés haber hecho un puntaje perfecto, como lo hizo Argentina o como lo hizo Venezuela, y te quedás a ver igual. Acá no importa absolutamente nada. Es una anécdota. Cuesta clasificarse, pero después es muy fácil que ha eliminado. Así que, la verdad, y si me dabas el ejercicio, prefería México, porque lo veía tan débil al conjunto mexicano que hubiera optado por México. Y Ecuador creo que ya con Argentina han competido en los últimos tiempos. Son partidos verdaderamente muy apretaditos. Que reitero, al ser 90 minutos y penales, ahí no tenés la chance de la prórroga que te da ese plus del recambio que puede llegar a tener mayor Argentina que Ecuador en todo caso. Aquí es de aprovechar esa prórroga para sacar esa diferencia que no encontraste en los 90. Pero bueno, veremos qué pasa. La verdad que va a ser un partido sumamente atractivo, muy interesante el próximo jueves en Houston. Y me imagino una multitud para el primer duelo de los cuartos de final de la Colmebol Copa América. Sí, será un partido fantástico, con duelos interesantes, con la posibilidad de que choquen, si es que Enzo Fernández finalmente se mete en el once titular con Moy Caicedo, que es no solo la partida de Chelsea, no solo una de las figuras de Ecuador o el hombre del seleccionado tricolor, sino uno de los mejores mediocampistas en lo que va el torneo. Caicedo ha estado a la altura de la expectativa que había generado, producto de una temporada fantástica en la English Premier League. Y ahora esperar por Leo Messi, creo que si alguien pensaba que dependiendo del rival podía o no ser arriesgado, Leo, con esas ganas que tiene el capitán argentino de poder llegar al día jueves desde la mejor versión física para luego trasladarlo a la cancha en lo futbolístico, este es el rival de cuidado que tal vez amerite esa exigencia, porque Ecuador ha demostrado siempre en el mano a mano contra Argentina ser un gran rival. Sí, vamos a ver cómo está Messi, evidentemente a ser conduciva, en zona mixta y lo consultaron a la pasada algunos colegas y le preguntaron si estaba para jugar, dijo vamos a ver, y hay que esperar verdaderamente para ver cómo está Messi. Si Leo no está bien, yo creo que Argentina deberá correr el riesgo de usarlo en los minutos que sea necesario y poner el momento si el partido lo amerita, sino tratar de prescindir la mayor cantidad de minutos si él no está bien. Si está bien, si está ok, obviamente mejor que nadie, él sabe cómo está, utilizarlo para el partido frente a Ecuador. No puede regalar nada, hay que poner a los que están mejor y no puede tampoco regalar nada pensando también un poco en el futuro en el caso de Messi. Si ponerlo a Messi hoy significa perderlo para el resto de la Copa en el caso que puedas pasar, habría que ser un poco más cuidadoso y ver en qué momento el partido. Quizás no el partido entero, quizás ver si está por un par de minutos, pero bueno, él lo sabe, el técnico lo sabe, y la gestión de los minutos y de su presencia lo van a maximizar seguramente con el correr de los días y ver qué es lo mejor para el equipo y para el conjunto argentino, pero yo reitero, para mí es un rival de muchísimo cuidado, mucho respeto el seleccionado ecuatoriano para este cruce de cuarto de final. Bueno, mis cracks futboleros, así terminamos con toda la info deportiva del día. Gracias por vernos, esperamos su compañía en un siguiente contenido. Gracias.